hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y también pues los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y pues en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo mi vídeo del top productitos cositas que me estuvieron elogiando en el mes de septiembre y pues ya próximamente vemos qué es lo que nos elogian ya sea una dos tres cositas y si no hay ninguna pues se los sabré saber ahí en la comunidad o en otro videito donde pues tristemente les diré que no hay productitos ni cositas que nos hayan elogiado pero no creo que sea así en esta ocasión para lo que viene siendo el mes de noviembre el compartirles los de octubre porque si ya llevamos dos tres cositas que nos han elogiado entonces bueno voy a comenzar con esta fragancia que se llama aquí y pertenece al catálogo de jafra es una fragancia que está catalogada como un agua del tocador no es nada económica aunque con comparación de otras fragancias pues también digamos que va en promedio ya que andan los no recuerdo si 460 400 y algo y este fue su precio contiene 50 mililitros y esta fragancia hermosuras me la estuvieron elogiando pero porque me dijeron huele muy rico el perfume que traes hoy y yo pues todos vuelen rico para mí todos vuelen rico pero me dijeron hoy se huele muy rico no entonces cuando les mencioné cuál era se quedaron así como es en serio y yo sí porque me dicen porque yo lo compré y cuando me lo apliqué la verdad es que no me gustó como me quedó y no me duró casi nada y pues se lo regalé a mi hermano y yo así como que hay porque no me lo regalaste a mí no pero no esté la verdad de nosotros si tiene un aroma dulce rico azucarado tipo toquecito fresita frambuesita tiene ese aroma peculiar como de frutitas rojas como de vallas rojas pero también tiene ese toque azucarado y en su fondo en su secado es una mezcla y un sándalo como cremosito pero si definitivamente dura muy muy poquito tiempo entonces pues este me gustó como me fijo pero si esa fue una de las decepciones y pues más que nada más horas que se melogearon el aromita como quedaba y eso lo que volvemos a que hay muchas fragancias muy ricas pero que de repente las percibimos en otra persona diferentes a como las percibimos en nosotras mismas pues debido al ph debido a nuestro pues entorno también de igual manera porque por ejemplo contándoles esta fragancia pues ya que le estoy usando en una de las canastitas semanales del mes de septiembre me la aplique me aplique bastante porque miren de hecho ya está donde va me estuve usando la is que la usaba y se desaparecía y me la volví a reaplicar y desaparecía de hecho gracias a este perfume también es de que me elogiaron este perfumerito ya que yo lo estuve llenando con contenido de éste para estármelo reaplicando en mi trabajo entonces al verlo pues les llamó también la atención les gustó y pues ya ahí éste recibe un elogio más hermosuras y pues como les digo de esta fragancia como le estuve reaplicando así varias veces y pues me me llegaron a anotar este pues ahí me elogiaron dos productos en uno pero pues otro puntito de esta fragancia hermosura se dice que como les digo que su duración era muy muy pobre pero la verdad es que es muy 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 disfrutable y me gustó que no manchara también de igual manera lo que viene siendo la ropa y pues ahí está hermosuras este producto que también me elogiaron junto con lo que viene siendo este perfumerito ya que como les digo gracias a su poca duración y que tenía que estarlo reaplicando pues tenía que llevarme mi portaperfumero y también este fue un producto elogiado otra hermosura es que voy a tapar un poquito pues en mi foto verdad pero es mi tarjetero aquí pueden ver mi nombre verdad ahí está miren claudia gonzález voy a tomar solamente mi foto y por toda la empresa pero este me elogiaron mi tarjetero este que se los compartí en un videíto de compras de shane junto con mis llaveritos les encantó obviamente a mí también me encantó miren trae el osito trae el corazoncito y la paleta y eso que ya mire otros ya gritos bueno ese estilo de estos pero ya se va a ver muy escandalosita así que yo creo que los voy a comprar pero para poner las llaves de mi loca ahí está este también me lo estuvieron elogiando y luego también hermosuras una cosita que me elogiaron fueron mis aretitos mis aretitos de nota musical de la clave sol miren ahí está aquí están mis aretitos que son de fantasía están bien padres traigo mi esmalte bien desgastado hermosuras ahí está miren hay unas piedritas verdad como unos diamantitos de fantasía obviamente y pues si saben que me encanta esta clave sol porque de hecho hasta traigo el tatuaje miren aquí entonces pues estos también me lo estuvieron elogiando hermosuras y una cosita más fue este mini mini labial esta tinta labial que este la saqué para reaplicar me la y me dijeron que traes está bien chiquito y se los comes mostré así mi tinta y se les hizo súper simpática súper curiosita y me la estuvieron elogiando de igual manera hermosos en lo que fue el mes de septiembre y para terminar otra cosita también fue un lapicero que tristemente pues se me manchó de tinta hermosura se me echó a perder porque por otro lapicero que me hizo un desastre pero fue este lapicero esta plumita de gel con la forma de una bonita que venía en color azulito y como les digo miren se me manchó ser no es de que se regala la tinta de este fue de otro pero pues se manchó todo este este productito ahí está pero también fue elogiado hermosuras y pues eso sería todo fueron muy poquitas cosas las que me elogiaron en esta ocasión esperemos que en este mes sean más para poderles compartir este más productitos y de igual manera el vídeo sea un poquito más largo aunque ustedes déjenme saber en los comentarios se los prefieren así cortitos y bueno hermosura si acaso también lo que puedo agregar que me llegaron a decir que les gustaba ese tipo de delineadores es el de estos de color de color pues muy muy llamativo y fue este color rosa de hecho tengo varios de este color pero de diferentes marcas pero en esa ocasión el que traía aplicado era este y es que miren el color guau está súper hermoso también este delineador me lo elogiaron me dijeron ay qué bonito está muy padre este color rosa y yo sí sí está muy padre este y pues más hermosuras que ya saben que mi color favorito es el rosa y pues sí ya realmente esos fueron los únicos productos hermosuras déjenme saber los comentarios si ya conocen alguno de los que les compartí si checaron el vídeo donde les mostré la fragancia mi videito de compras y si no pues los invito a que los chequen ahí en la cajita de información les voy a dejar el link de varios vídeos y de igual manera pues recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca hermosuras es solamente entretenimiento por si llegaron a ver qué nombre aquí alguna como lo que son pues más que nada lo de yafra y pues nos vemos hasta la próxima hermosura se me cuidan bye bye y